por crímenes cargados de crueldad casi a diario, tejidos en historias de horror con las mujeres como protagonistas. Hace 10 años, con respaldo de 16 millones de lempiras, ahora 30 millones abre la Unidad de Delitos contra la Vida de la Mujer dentro de la Fiscalía Especial de la Mujer, con sedes en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choluteca y Roatán. Para ello se crearon unidades de género en secretarías y la instalación de la Comisión Interinstitucional sobre el Femicidio y los Servicios de Ciudad Mujer. En la política, la proporción de mujeres con liderazgo nacional bajó en las pasadas elecciones debido a que las reglas establecidas dieron lugar a que menos damas resulten electas. De 31 parlamentarias electas en el periodo 2014-2018, la representación femenina en 2019 pasó a 27 diputadas, entre propietarias y suplentes, por lo que quienes aspiran a la vida pública y política enfrentan oposición y a veces violencia, corroboró Doris Gutiérrez, diputada del Partido Innovación y Unidad. También el desempleo femenino es mayor al de los hombres, la vulnerabilidad laboral se da en plantas maquiladoras y en el empleo doméstico con escenas de abuso y explotación. En salud sexual y reproductiva, los reclamos se dirigen a la prohibición absoluta del aborto y anticoncepción de emergencia, incluso en casos de violación, incesto y peligro para la vida o a la salud de las mujeres embarazadas o malformación fetal grave, señala un estudio de la ONU. Honduras cuenta también con la tasa más alta de embarazos adolescentes de la región, falta de educación sexual integral y programas de educación cívica en escuelas públicas. Fuera de los límites descritos, las mujeres representan una fuerza productiva, formidable y versátil. En diciembre del año anterior, 43 de ellas fueron capacitadas en trabajos calificados de construcción. Ellas son las primeras 12 operadoras de maquinaria pesada, las primeras 7 mecánicas en mantenimiento preventivo de equipo pesado y son parte de las primeras generaciones de mujeres albañiles, carpinteras y electricistas. También destacan emprendedoras, desde la humilde mujer madre de familia que muele maíz, palmea y vende tortillas, a ejecutiva de negocios propios que incursionan en áreas competitivas del país y del exterior. Como Grace Sarmiento, cofundadora de Impact Woman, organización sin fines de lucro que empodera a la mujer. O Stephanie Bográn, creadora de la primera marca de té hondureña. Y Carla Guandique, emprendedora que abre surco en el ámbito tecnológico, con su empresa Media City Labs, que lucha contra el analfabetismo digital. O en el extremo de la lucha política y social, donde destaca la extinta líder ambientalista, Berta Cáceres, y defensora de derechos humanos, a las que las Naciones Unidas reconoce los altos niveles de riesgo y violencia a las que se expone desde hace años atrás. Legado en donde surgen las figuras de la ambientalista Janet Caguas y la dirigente campesina Margarita Murillo. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan en la entrevista. Hoy un importante tema, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es la situación de la mujer en Honduras? Le recordamos que usted puede seguirnos a través de las diferentes frecuencias de Radiovisión Honduras. Se las recordamos. 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 para la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en la ciudad de Choluteca. Esta es la entrevista. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro, creciendo juntos. Gracias por acompañarnos. Hoy, este viernes, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y bueno, la situación de la mujer en Honduras, hay que analizarla desde muchas aristas. Ya oían ustedes la nota introductoria en cuanto al número de mujeres que lamentablemente han perdido la vida en nuestro país. Ese es un aspecto. Pero también la situación laboral de la mujer, la situación de inequidad en algunos casos. Tenemos a expertas con las cuales estaremos dialogando hoy para analizar desde distintos puntos de vista y además ver cuáles las opciones y cuáles son las ventajas que supone también ser mujer en Honduras. Así que les presento de inmediato a las mujeres que nos acompañan hoy para hacer este foro la entrevista. Damos la bienvenida a la diputada por el Partido Liberal, Carla Medal. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Carla. Un saludo a toda la población hondureña. Feliz Día Internacional de la JG. Y un saludo a mis compañeras del panel. Rosa de Lourdes, quien es la directora de Ciudad Mujer. Bienvenida. Gracias, Carlita. Buenos días a todas mis compañeras del panel. Y en especial a todas las mujeres hondureñas hoy que, como usted muy bien lo dice, Carla, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer recordando la lucha que ha venido haciendo la mujer para reivindicar sus derechos. Así que es importante que hoy estemos todas conscientes de que ese Día Internacional de la Mujer se estableció para recordarnos que tenemos una lucha pendiente todavía. Y damos la bienvenida también a Suyapa Martínez del Centro de Derechos de la Mujer. Estudios de la Mujer. Estudios de la Mujer. Bienvenida. Sí. Muchas gracias. Feliz Día a las compañeras del panel. Feliz Día a todas las mujeres hondureñas, sobre todo a las del movimiento feminista que seguramente nos están viendo. Nos aprestamos ya a movilizarnos en la zona de La Paz y aquí también en Tegucigalpa. Unas salen desde la Guadalupa, otras en el Ministerio Público, otras están en la universidad haciendo la lucha resistente por la defensa de la educación. Entonces, y tenemos una serie de programación para el día de hoy y mañana, ¿verdad? Mañana tenemos un festival de teatro feminista con varias obras, con mensajes feministas que están todas invitadas a las cuatro de la tarde ahí en Frente de Asomplaza. Para nosotras es, nos decimos hoy, nosotras paramos. Y paramos porque hoy estamos a 24 años de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing y 40 años de la CEDAO. Y miremos los avances y los retrocesos. Y esa es la razón por la cual se celebra entonces el día, o se conmemora, el Día Internacional de la Mujer desde sus distintos ámbitos. ¿Qué significa para cada uno de ustedes y en el lugar en el cual ustedes están trabajando esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Bueno, el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer se celebra porque unas mujeres, unas mujeres luchadoras, ¿verdad? que trabajaron en una fábrica llamada Textil Cotton, hicieron una huelga por la defensa de sus derechos laborales y por el tiempo extendido que les daban agotador y que murieron, incendiaron la fábrica, o sea, para que ellas murieran calcinadas adentro. Pero también hay otras historias sobre luchas también en la defensa de los derechos laborales que se dieron más o menos en esos tiempos, 1911, 1908 y 1800 también. Pero es clara Serkin la que empieza a plantear que hay que plantearse un Día Internacional de la Mujer. Y para el Centro de Estudios de la Mujer, ¿qué significa el marco de esta celebración del Día Internacional de la Mujer? Recuerde que nosotros tenemos ya más de 30 años de existencia, nos fuimos en 1986 y desde ahí iniciamos, desde la investigación, ¿verdad? Investigando la situación de pobreza de las mujeres, pero la situación de violencia ya que vimos las mujeres. Entonces, ha sido años intensos. A partir de los 90 han sido años intensos de lucha. La lucha porque se creara un Instituto Nacional de la Mujer, porque se creara una ley en contra de la violencia doméstica, aunque nosotras planteamos una ley en contra de la violencia hacia las mujeres, pero nos dijeron que también iban los hombres ahí. Bueno, uno se plantea utopías y luego en el Congreso sale otra cosa, ¿no? Igual con la ley de igualdad de oportunidades para la mujer, nos planteamos una ley más aterrizada, pero luego en el Congreso hasta nos tomamos el Congreso con todas las diputadas en ese tiempo, nos tomamos todas las entradas del Congreso, porque habían parado dos artículos, el que tiene que ver con el acceso al poder político, toma el 30% como mínimo, y también habían parado lo que tiene que ver con la división de bienes. Entonces, las dos cosas que le interesan a los hombres, el poder económico y el poder político. Entonces, las mandaron a las diputadas a una celebración y ahí nomás aprobaron la ley sin las diputadas. Entonces, fue tanta la enojura, ¿verdad?, de las diputadas y de nosotras que terminamos tomándonos el Congreso y lo hicimos retroceder. Entonces, yo creo que hay bastante historia en la política nacional de la mujer. También fueron mesas de consulta históricas que se hicieron con el movimiento de mujeres y feministas. Ahora hay un primero y un segundo, ya pasó un primer plan de igualdad y oportunidades de que hay género. Igual, ahora hay un segundo plan y hay un plan nacional en contra de la violencia. Entonces, hay algunas políticas públicas creadas, pero esas no son suficientes porque si no, no tuviéramos 5,598 mujeres asesinadas del 2003 al 2018. Eso significa casi una mujer diaria asesinada. Según las estadísticas y según los números fríos, entre 30 a 46 mujeres al mes, eso significa una mujer diaria que es asesinada. Pero mire que esto ha crecido porque mire que entre el 2003 y 2009, el promedio era de 299, pero luego pasamos del 2010 al 2018 y ya el promedio subió a 485. O sea que no hemos resuelto el problema. Estamos, y las cifras son elevadas, no digamos la impunidad. Bien, y para Rosa de Lourdes, directora de Ciudad Mujer de esta institución recientemente creada, ¿verdad?, para dar oportunidades a las mujeres. ¿Qué significa? ¿Cómo celebran, cómo conmemoran este Día Internacional de la Mujer? Bueno, eso es lo que estamos haciendo con esta actividad, iniciando el día hoy acá, recordando todo lo que, como suya, bien lo decía, lo que nos falta, pero también sin dejar de ver lo que hemos avanzado. Tenemos ya políticas públicas, tenemos un Instituto Nacional de la Mujer, una ley contra la violencia doméstica, somos parte de las convenciones internacionales de protección de los derechos de las mujeres, vamos avanzando y el programa Ciudad Mujer viene a establecerse por este gobierno como un eslabón más para seguir avanzando en ese camino hacia la protección de los derechos fundamentales de la mujer para lograr ir cerrando y hasta terminarlas, cerrarlas, ir disminuyéndolas, todas estas brechas de discriminación, odiosas brechas de discriminación. El mero hecho de tener hoy un día internacional de la mujer implica una discriminación o el reconocimiento de una discriminación hacia la mujer, porque nosotros somos seres humanos igual que los hombres y no hay un día internacional del hombre. debería haber sido el día internacional de la persona humana, pues en todo caso, porque es que somos iguales en derechos a partir de nuestras desigualdades, o sea, a partir de que no somos iguales biológicamente, pero ante la ley y en derechos somos iguales. Y esa ha sido la lucha, eso es lo que hoy nos debe llamar a recordar que si bien se ha avanzado, ya tenemos, por ejemplo, el programa Ciudad Mujer, gracias a la de apoyo que dan el Congreso Nacional y la lucha de las mujeres congresistas, fue elevado ya a rango de política pública de obligatorio cumplimiento para cualquier gobierno que asuma la conducción del Estado, para que podamos por lo menos poner barreras y no dejar que retrocedan todas estas acciones afirmativas que se van aprobando y que también nosotros como mujeres debemos de conocerlas, por eso el programa Ciudad Mujer se trata de empoderar a la mujer de cuáles son sus derechos, cómo hacerlos efectivos y algo muy importante es ayudarlas a su autonomía económica porque una mujer empoderada económicamente rompe más fácilmente un círculo de violencia o ya reconociendo las situaciones de discriminación porque como se ha invisibilizado tanto el problema, muchas mujeres ni saben que viven en violencia o no saben que es su derecho a la educación, su derecho al emprendimiento, su derecho a una vida libre de violencia, al empoderarlas ellas van a poder también ya pedir esos derechos, así que en Ciudad Mujer queremos hacer ese avance acompañado de toda la sociedad, por eso en Ciudad Mujer forman parte no solo la institucionalidad del Poder Ejecutivo sino que también otras instituciones como la empresa privada y muy pronto esperamos que la sociedad civil ya pueda nombrar su representante ante la máxima autoridad que es el Consejo Directivo Nacional. Muy bien, bueno, a nivel mundial y en el ámbito político que es el siguiente tema que vamos a tratar, alrededor de apenas el 10% de los gobiernos en el mundo, estamos hablando de 19 aproximadamente entre que fueron jefas de Estado han sido mujeres, es decir, que tenemos muy poca participación en la política, usted justamente me mencionaba que del periodo pasado a este más bien había disminuido la participación de la mujer en el Congreso, ¿qué significa para usted, diputada, ya con todo lo que oímos anteriormente esa gran carga que cae sobre los hombros de las mujeres que son representantes nuestras en el Congreso Nacional? Sí, en efecto, en Honduras todavía no hemos tenido el privilegio de tener una presidenta mujer, pero hacia allá vamos. Bien, la responsabilidad de la lucha por la justicia a favor de la mujer es de todos y todas, pero en todos y todas el Congreso Nacional juega un papel importantísimo y eso por el mandato constitucional que como legisladores tenemos de crear, derogar e interpretar leyes. La ley es una norma para regular la conducta en la sociedad y en ese sentido como mandatarias tenemos un papel importantísimo de crear todas aquellas normas a favor de la mujer para que ella pueda tener una vida digna, pueda disfrutar de sus derechos que como mujer le corresponden y también que esta ley y que las leyes sean una herramienta para el empoderamiento de la mujer. Recientemente tuvimos el lanzamiento del foro de mujeres de los diferentes partidos políticos, una excelente iniciativa recibido por la diputada Doris Gutiérrez y este es un brazo del parlamento centroamericano y es porque como mujeres también nos hemos dado cuenta que si bien es cierto representamos a partidos políticos más que políticas somos ciudadanas y más que ciudadanas somos mujeres. Entonces en ese sentido también al interno del Congreso Nacional habemos mujeres empoderadas representando a partidos políticos pero más importante representando a la mujer hondureña y el principal objetivo de este foro es crear una incidencia una incidencia desde el Congreso Nacional en conjunto con estas importantísimas instituciones representadas en el panel el día de hoy para empoderar a la mujer. El lanzamiento fue el miércoles en el en el centro de la ciudad fue un evento histórico un día histórico porque si no se esperaba que las diputadas estemos comprometidas por la lucha a favor de la mujer ayer también tuvimos una capacitación espectacular en las instalaciones del Parlacén donde se tocaron temas importantísimos como el empoderamiento de la mujer en la política entender qué es empoderamiento entender la importancia de la participación de la mujer en la política también aprendimos términos como sororidad que a lo largo del panel podemos irlo discutiendo pero para avanzar sororidad significa hermandad entre las mujeres entonces por falta de sororidad entre las mujeres mismas es que también muchas veces tenemos pocas mujeres representándonos en los diferentes espacios porque si la mujer representa más del 52% de la población hondureña y si la mujer a su vez representa gran parte de la población que ejerce el sufragio significa entonces que debemos tener más mujeres representándonos en los diferentes espacios pero no es de culpar a la mujer el problema es que muchas veces no hemos puesto en práctica el término de sororidad y no nos hemos incomodado por empoderar a otras mujeres pero hacia eso estamos trabajando entonces hoy el día de hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer también conocido de hecho como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es un buen momento para que reflexionemos es un buen momento también para que como mujeres nos empoderemos sepamos mujer todas aquellas mujeres que el día de hoy están viéndonos en el foro sepamos que el empoderamiento empieza por la autoconfianza como mujer debemos de tener confianza en nosotros mismas para ser empoderada no tenemos que ocupar una curura en el Congreso para ser una mujer empoderada tampoco ocupamos tener una oficina la mujer empoderada está en todas partes donde sea que estemos debemos ser empoderadas y pues en ese sentido estamos comprometidas también desde el Congreso Nacional para contribuir con capacitaciones que fortalezcan a la mujer también pues más adelante podemos contar de las luchas por medio de las normas y de las leyes en conjunto con las con nuestras mujeres empoderadas el día de hoy porque es importante que creemos incidencia para que leyes que ya han sido aprobados para que artículos que también ya han sido aprobados al interno del Congreso Nacional en el presupuesto general de la República reciente aprobado puedan ser ejecutados hay dos artículos particularmente que fueron recientemente aprobados entonces si exhortamos exhortamos a todas las instituciones del gobierno para que se designen estos fondos a favor de la mujer hondureña que es una pieza clave en la sociedad muy bien bueno escuchándolas a todas lo que han mencionado estos avances y estas luchas que se han dado en nuestro país me parece a mí corríjanme que todavía hay una sensación de indefensión por parte de las mujeres y me parece que todavía hay mucho temor de muchas mujeres de dar ese primer paso hacia el empoderamiento porque todavía si hay leyes en nuestro país por ejemplo de protección contra la violencia doméstica quizás que es la más común todavía hay mujeres que se resisten a dar ese primer paso de decir no más violencia física y psicológica en mi contra ¿qué pasa? el problema es que estamos en la verdad que el sistema patriarcal no desaparece ¿verdad? nosotros estamos luchando por aplastarlo por desaparecerlo pero el terrorismo machista está presente en el centro de esta sociedad entonces y las medidas por ejemplo que se toman que son de carácter neoliberal por ejemplo como la privatización de los servicios públicos digamos salud educación entonces todos esos recortes del gasto que se le hacen a nivel del presupuesto hablaba la diputada sobre el presupuesto toda esa responsabilidad se trasladan a las mujeres porque aquellos enfermos que no son atendidos en los hospitales pues los tendremos que atender las mujeres igual los niños y las niñas que no son atendidas en las escuelas y ya muchas compañeras indígenas también han denunciado o sea que tienen que pagar por un parto hasta 1500 2000 empiras en algunas zonas entonces mejor y con la y el problema es que que el salud pública está enfrentando con las parteras por ejemplo que son las que históricamente han recibido a tanto niños y niñas en esas comunidades entonces más bien es de fortalecer a las parteras y no incrementarle la deuda a las mujeres imagínense ir a pagar tanto dinero entonces se traslada hay una hay un hay un sistema que es el mismo patriarcal que si vamos a reducir el gasto traslademosle todo esto a las mujeres quienes son las voluntarias de salud son las mujeres quienes son las voluntarias en todas esas comunidades muchísimas somos las mujeres las que tenemos quienes son las que hacemos el trabajo doméstico remunerado y no remunerado también verdad porque el trabajo doméstico no remunerado lo hacemos las mujeres aunque sean ministras bueno la ministra porque delega en otra mujer que es una trabajadora doméstica que no tiene un marco legal que las proteja entonces ahí es donde entramos al congreso pero hay tres países y que están en una situación de esclavitud terrible verdad porque trabajan más de las ocho horas que trabaja hay 24 o 6 digamos trabajan solo el domingo les dan libre a las que son internas y a las que y a las que trabajan que llegan a la casa y se van el mismo día pues las despachan tardísimo no ganan salario mínimo no tienen seguridad social obligatoria no tienen vacaciones remuneradas vacaciones ni cesantía ni nada de eso bueno tienen además viven mucha violencia y abuso al interior de los hogares donde trabajan entonces y en este país todavía no se ha ratificado el convenio 189 de la OIT que es un reto que se le hace es una petición que se le hace al poder ejecutivo verdad que ratifique ese convenio igual que el protocolo facultativo de la CEDAW que es una gran deuda pendiente entonces usted hablaba de que hay mucha violencia que no sentimos hay pasitos pero que sentimos todavía por eso no seguimos parando mire de un promedio de 18 mil a 19 mil denuncias de violencia doméstica más del 65% caducan o sea que no tienen resoluciones y eso es grave pero que es lo que pasa que solo tenemos dos juzgados especializados en violencia doméstica y que reciben digamos el 1.14% del total del presupuesto del Poder Judicial y por eso habla la diputada de los artículos del presupuesto que son en en 256 256 el 257 que es de los juzgados para que puedan etiquetar desde ahora el presidente del Poder Judicial juzgados especializados en violencia doméstica en algunas ciudades donde está elevada la tasa de violencia y el 256 que habla de que debe etiquetar el Ministerio Público recursos para ampliar la cobertura de las unidades especializadas de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios que solamente existe en Tegucigalpe San Pedro Sula y ahí nomás caemos en la comisión de femicidios y en la comisión de femicidios es un avance nosotros valoramos el espacio pero nos hemos dado cuenta dentro del espacio primero que las cosas interinstitucionales y todo eso funciona lentísimo y eso que nos lo puede decir la compañera de Ciudad Mujer ¿verdad? o sea entonces hay un vacío en las bases de datos si usted no tiene datos es bien difícil que usted tome decisiones entonces por ejemplo la Cepol tiene unos datos el CEDIC tiene otros datos el Ministerio Público tiene otros datos entonces hay un y hay vacíos en las variables que nosotras estamos demandando por ejemplo si hubo violación en el asesinato o no si hubo post-mortes o antes si quien era el victimario porque que caracterizara al femicida entonces eso nos va a ayudar a nosotros y otras variables más que nos van a ayudar a poder analizar contextos y escenarios en los que se dan los femicidios y de esta forma poder proponer políticas públicas y acciones para poder prevenirlos pero eso todavía no se da entonces desde la comisión se está tratando de elaborar una base de datos articulada que nos sirva para analizar contextos ahí espero que en verdad la podamos hacer porque tenemos limitaciones presupuestarias de 234 millones que solicitaron solamente fueron aprobados 40 estamos hablando de un 17% o sea que es una lucha ahorita con esos etiquetajes y con para para trabajar la situación del femicidio además hay una gran lentitud digamos en el trabajo de investigación o sea los manuales dicen que se debe empezar en la escena del crimen porque es femicidio no como que es homicidio o es asesinato pero ellos empiezan por homicidio por asesinato o no siguen los protocolos y también hay una ausencia de especialización femicida por ejemplo en medicina forense y en las otras instancias y medicina forense está trabajando con pocos recursos le cuento para este tipo de trabajo para femicidio entonces y eso se refleja pues hasta en las bases de datos cuando la lleva medicina forense y todo eso como articulamos y las coberturas verdad que entonces hay un hay un desconocimiento del tema en todos estos entes que por eso se nos hace cada vez más difícil avanzar digamos dentro de la comisión del femicidio que deberá presentar un informe anual sobre la situación de los femicidios en el país ¿Existirá Rosa alguna forma de violencia que las mujeres no estemos conscientes que es una forma de violencia en contra nuestra y que ya para alguna sea aceptable que nos traten así? Bueno las diferentes formas de violencia pero generalmente la violencia psicológica que es una de las que puede afectar terriblemente porque no hay golpes pero afecta emocionalmente a la mujer increíblemente o sea afecta su autoestima las mujeres creen que no valen nada pero como ha sido el fenómeno que se ha naturalizado tanto no solo a nivel de Honduras este es un problema mundial eso es lo que llama la atención ¿verdad? de que uno analiza ve los avances como pues hoy tenemos este Día Internacional de la Mujer pero esa ha sido una lucha desde 1850 y algo que vienen las mujeres y avanzamos como habla Suyapa avanzamos pero de repente como que se quiere retroceder y yo creo que la base de todo esto yo coincido con lo que dice la diputada Carlita en cuanto a la educación nosotros tenemos que trabajar mucho en el empoderamiento en la educación porque si la mujer no sabe cualquier persona si no sabe cuáles son sus derechos no los puede exigir y que se vayan conociendo que están todas estas plataformas todos estos programas todos estos proyectos que no son un regalo por ejemplo el programa Ciudad Mujer es con enfoque eminentemente de derechos humanos porque ahí hay más de 40 servicios que se ponen a disposición tratando de eliminar barreras de acceso a las mujeres para tener 16 instituciones del estado con una ventanilla con enfoque de género para que la mujer al llegar pueda tener acceso más fácilmente pero no es fácil para la mujer nunca ha sido fácil mire la lucha y eso es lo que hoy el 8 de marzo nos debe llamar a decir estamos conmemorando un día internacional de la mujer pero por una lucha que debe seguir hasta que logremos eliminar esas odiosas discriminaciones contra la mujer que como le digo no son exclusivas de Honduras a nosotros obviamente nos interesa nuestro país porque en el momento que en realidad logremos nosotros reducir o eliminar mejor dicho todas esas brechas de discriminación nuestro país va a caminar mejor porque la mujer es el pilar fundamental de la sociedad somos imagínense el 52% pero el 48% restante nació de una mujer tiene hijas tiene su abuelita tiene su compañera de hogar o su cónyuge toda la mujer al elegir a la sociedad alrededor somos el el pivote central y al estar la mujer empoderada desarrollada y en realidad protegida en sus derechos otra historia va a ser para todos nuestros países especialmente para nuestra Honduras por eso es que programas como estos es importante que las mujeres acudamos y los utilicemos y que también haya el apoyo por ejemplo en el Congreso Nacional para el presupuesto de todas las iniciativas que son para la mujer porque también hay que hacer una lucha y hablando de la coordinación también un llamado a las instituciones que ya forman parte de instituciones así interinstitucionales que yo creo que es la mejor manera trabajando en equipo podemos avanzar más porque el trabajo de uno le sirve al otro y no duplicamos esfuerzos sino que ampliamos la cobertura y somos más eficientes en el uso de los recursos porque hay que comprender que los recursos pues cada día son más escasos hay más necesidades pero que hay que ir tomando conciencia que sin presupuesto también no se pueden realizar las acciones muy bien pues también tenemos líneas abiertas ahí están los números si usted quiere participar esos son los números en los cuales pues usted puede llamar para dar su opinión acerca de sus experiencias o qué espera usted pues también de las autoridades y de usted misma para mejorar la situación de la mujer había hablado diputada de una iniciativa la iniciativa Spotlight nos puede ampliar sobre sobre esta iniciativa si conversamos sobre la iniciativa del Parlacén con respecto a la iniciativa Spotlight si yo fui invitada sin embargo no no formo parte de la misma pero si estuve en el evento hubieron mujeres excepcionales y extraordinarias como Yaira Vendaña por ejemplo exdiputada y y fiel representante de la mujer también estuvo la ministra Cuevas con quien estamos próximos a reunirnos para juntos trabajar en un frente parlamentario en apoyo a la lucha a favor de la mujer pero particularmente en apoyo a la lucha para combatir el abuso sexual infantil en la mujer eso es muy importante mire también hay estadísticas lamentables y como bien decía la la directora del centro de estudios de la mujer con quien estamos altamente agradecidas porque ella siempre está llamándonos para que nos recordemos a nosotras mismas el compromiso que tenemos para representar a la mujer hondureña entonces es importante conocer los datos para que partamos de hechos ciertos y científicos verdad en Honduras 7 de cada 10 mujeres son desempleadas en el año 2018 se contabilizaron alrededor de 336 femicidios eso quiere decir que cada 16 horas aproximadamente muere una mujer estos son datos que nos deben de llamar la atención son datos importantes que deben despertar en la sociedad hondureña que esto de la lucha a favor de la mujer no es una cuestión política no es una cuestión antojadiza porque pensemos que es una mujer que representa una mujer atrás de cada mujer hay una familia atrás de cada mujer hay niños es por eso que siempre sostenemos y mantenemos a veces dicen que parecemos un disco rayado pero son frases importantes de recordar las que debemos de unir esfuerzos no podemos las mujeres continuar con esfuerzos aislados en la manera que estemos con esfuerzos aislados vamos a tener resultados aislados entonces y de estos datos y de estas estadísticas nacen iniciativas como el centro de estudios de la mujer como también como ciudad mujer como el foro de las mujeres de los diferentes partidos políticos como crear una incidencia para que se exhorte al poder judicial a la secretaria de finanzas al despacho económico a que se ejecuten estos artículos que ya fueron recientemente aprobados porque es responsabilidad nuestra acercar el acceso a la justicia a las diferentes mujeres en el país no es posible que únicamente estemos concentrando estos esfuerzos en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa tenemos en la línea telefónica a María de los Ángeles de la colonia San José de la Vega de Tegucigalpa María de los Ángeles buenos días María de los Ángeles de la colonia de la Vega de Tegucigalpa muy buenos días felicitando a todas las mujeres a nivel nacional e internacional esa mujer de tierra adentro que es la que sabiendo que nos falta muchísimo por hacer en el término femenino de esta nación sabemos que hemos andado en luchas grandes para la equidad de género para que haya equidad en la política y que se logró un poco en esa lucha yo recuerdo a Dori Gutiérrez Belinda de Martínez que anduvimos ahí en ese congreso nacional en las madrugadas para que aprobaran ese cuarenta por ciento y después se fue por el cincuenta y entonces estamos esperando respuestas ¿verdad? todavía de que aquí todo queda en papel mojado hoy día internacional de la mujer espero que las que están ahí en el panel salgamos a la lucha para defender esta nación ya que los varones no han tenido el coraje y el valor de rescatar esta nación bendita que ustedes saben que aquí en Honduras que no tenemos talento humano no digamos nuestra fauna nuestra flora nuestras minas y que han hecho de Honduras por Dios Santo que hemos hecho y yo le llamo a las mujeres valientes de este país que nos organicemos y ya que no pudo ningún Moisés rescatar esta nación vendrá un Esther una Ruth o quien será que Dios mandará para que libre esta nación pero ya no podemos seguir desangrándonos entre hermanos desangrando jóvenes entonces ¿qué nos espera por Dios Santo? oro a mi Padre Celestial porque esa señorita que está ahí representando a la mujer en el Congreso Nacional le dé entendimiento y sabiduría y podamos unirnos hombro a hombro brazo a brazo para rescatar a Honduras ya no podemos seguir en esta miseria este país no es miserable lo han hecho mísero pero Honduras es grande para todos los hondureños feliz día de la mujer internacional gracias a usted María de los Ángeles pues que ha participado desde la colonia San José de la Vega en Tegucigalpa vamos a dar paso a un enlace con la alianza informativa latinoamericana y es que hoy en la mañana se daba la noticia lamentable de un accidente que ha ocurrido en México y donde lamentablemente pues han fallecido compatriotas en un accidente que se dio y pues se dio vuelta un camión y hay compatriotas nuestras que han fallecido así que de inmediato damos paso a este contacto de la alianza informativa latinoamericana buenos días buenos días así es un trágico accidente el que sucedió en el tramo carretero Soyalo Chicoacén a una hora aproximadamente de la capital Chiapaneca hasta el momento el reporte oficial indica que van 23 muertos y 31 heridos según la fiscalía de Chiapas en el camión viajaban personas de origen centroamericano que eran transportados por un presunto pollero de quien hasta el momento se desconoce su paradero los lesionados fueron trasladados a este hospital en Tuxtla Gutiérrez el hospital Gilberto Gómez Maza varios de ellos con lesiones graves por lo que estaremos pendientes de la información que surja durante las próximas horas te comento que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables de este lamentable suceso esta es la información hasta el momento yo regreso con ustedes buenos días buenos días buenos días a nuestro contacto de la alianza informativa latinoamericana gracias Rosa de Lourde me estaba comentando que afortunadamente por lo menos hasta el momento no se han confirmado hondureños que hayan fallecido así lo dio a conocer el embajador Rivera que hasta el momento no se han confirmado compatriotas compatriotas hondureños si son centroamericanos que iban en este camión que pues se dio vuelta en México en este momento hacemos una pausa comercial quédese con nosotros que vamos a continuar con este panel de mujeres hablando sobre los derechos de la mujer en Honduras este segmento fue presentado por Aguas de San Pedro creciendo juntos ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares no hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias los momentos valiosos se guardan en el corazón se le ve que somos familia y que nada nos va a separar que si juntos luchamos el sueño se puede lograr el mundo está experimentando cambios a gran escala las altas temperaturas los largos periodos de sequías las inundaciones y los bruscos cambios climáticos son causas del calentamiento global donde menos del 1% del agua del planeta es agua potable actualmente los sanpedranos gozamos de tener un agua de calidad las 24 horas del día pero es de vital importancia que juntos empecemos a generar cambios significativos evitando el uso desmedido y no desperdiciarlo el agua nos da la vida cuidémosla aguas de san pedro creciendo juntos los sanpedranos ya pueden realizar todos sus proyectos en un 2x3 todo de una vez ven a la Arachi Compañía y descubre la más grande variedad en ferretería materiales de construcción herramientas jardinería hogar y papelería visítanos en nuestro moderno y amplio local en Boulevard del Norte 200 metros adelante del puente Río Blanco la Arachi Compañía número 1 en ferretería número 1 en economía Abdograss es un producto incomparable para perder peso Abdograss es diferente quema la grasa abdominal sin alterar el metabolismo sin perturbar el sueño y sin riesgo de rebote Abdograss elimina la grasa abdominal acumulada por años y detiene la producción nueva de grasa abdominal bien dice la gente Abdograss es incomparable Abdograss un producto europeo mi nombre es Roy Villafranca y mi negocio mi empresa se llama conceptos rústicos de joven si me hubieran dicho que empezara con este negocio emprender un negocio sin pensarlo lo hubiera dicho nosotros trabajamos actualmente el 100% nuestros clientes es con redes sociales mi familia decía que no que no lo hiciera hubo alguien que decía no pero eso no me va a vender eso no eso no se vende eso no y esa persona me ha comprado 3 o 4 muebles recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio escríbanos a rostrosdelcambio arroba gmail punto com live center desarrollo físico integral y estético colonia palmira bulevar morazán tegusgalpa si alguien se opone a esta boda es hora de impedírselo porque si estás enamorado y quieres casarte canal 11 te regala la oportunidad de ganarte hasta la casa ven con tu pareja a contarnos tu historia de amor este sábado 9 de marzo a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de rmedia canal 11 tegusgalpa o envíanos tu video a facebook pleca canal 11 hn contándonos tu historia de amor porque estás a punto de ser parte del primer concurso de parejas donde podrás ganar el matrimonio la luna de miel y casa propia requisitos ser mayores de edad dispuestos a viajar tener planes de matrimonio que esperas es momento de tenerlo todo por amor continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares gracias por continuar en nuestra sintonía hoy en el día internacional de en que se conmemora pues el día internacional de la mujer estamos hablando precisamente cuál es la situación de las mujeres en nuestro país cuáles son los derechos cuáles son los deberes también de la mujer y cómo se ha avanzado en esta lucha por hacer más igualitario el trato o la participación de la mujer estaba leyendo en esta pausa comercial cuáles son los países donde se ha avanzado muchísimo en cuanto a los derechos de la mujer la mayoría pues son países europeos y países nórdicos que casi que lideran esta lista y sobresale Finlandia en la cual los permisos de paternidad por ejemplo que se dan a los hombres para que también puedan participar de la crianza de los hijos es un modelo que se sigue a nivel mundial y bueno así como otros países en los cuales se han trabajado en cuotas de género y de derechos humanos en el caso de Islandia también que esta ley obliga a que las empresas de más de 25 empleados pagan exactamente igual a hombres y a mujeres igualmente en Canadá su primer ministro Justin Trudeau que ha sido líder quizás en muchas de estas iniciativas ha lanzado esta política feminista donde dice más igualdad más desarrollo y Dinamarca con este partido político iniciativa feminista para hacer también conciencia especialmente conciencia sobre para defender los derechos de la mujer sobresale pues en todos estos países como usted mencionaba Rosa el tema de la educación sin duda alguna pues esa es la diferencia ¿verdad? mucha de la lo que se hace para trabajar en los derechos de la mujer Sí, es que este es un tema de educación o sea que la educación es el pilar fundamental de cualquier desarrollo de cualquier país porque es tema también de conciencia o sea de que nosotros no solo se trata de educar a toda la sociedad porque el tema de la igualdad de género no es un tema de mujeres nada más claro nos corresponde a nosotros llevar esa lucha si ha sido históricamente pero es un tema de hombres y mujeres es un tema de países es un tema de Estado porque lo que estaba mencionando ahorita Carlita es que el desarrollo de las mujeres es el desarrollo de un país porque cuando en la mujer hay una prosperidad en la mujer ella lo transmite directamente a su familia cuando se transmite a la familia también a la comunidad y cuando tenemos comunidades desarrolladas tenemos entonces departamentos y el país en general el apoyo a la paz social también depende mucho de poder ir cerrando esa brecha de violencia contra la mujer y como hablábamos al principio las mujeres a veces justifican por el desconocimiento por esa naturalización que su abuelita su mamá vienen viviendo en un ambiente que es la violencia doméstica imagínense la violencia doméstica es la violencia en el núcleo principal de la sociedad como no vamos a tener violencia después en la sociedad si nuestros niños y niñas crecen viendo como natural la violencia y sin ninguna consecuencia como su abuelita su mamá todas han sido víctimas de violencia sin ninguna consecuencia y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en la educación con nuestros niños para poder hacer esos cambios generacionales hacer esa conciencia y hacerles ver a ellos de que la violencia contra la mujer no es natural que no nosotros las mujeres tenemos también el derecho a una vida libre de violencia pero depende de nosotros también seguir trabajando y haciendo conciencia a hombres y mujeres no es tema solo de mujeres eso es importante y lo que decía María Los Ángeles que las que estamos aquí salgamos a la lucha yo le diría estamos en la lucha cada uno dentro de la trinchera que nos toca seguimos la lucha es como una carrera de antorchas donde ahorita nos toca nosotros llevar esta antorcha de seguir trabajando y esto nos debe llamar a la reflexión el día de hoy para ver que es una lucha que continúa hasta que logremos esa verdadera igualdad y equidad de género sin dejar de reconocer porque es importante que también veamos las cosas positivas que se han hecho si se avanza pero si nosotros nos integramos más y así como por ejemplo el programa Ciudad Mujeres de Articulación así como la Comisión Interinstitucional para el estudio de las muertes violentas de mujeres que es interinstitucional no es fácil no es fácil coordinar ya lo mencionaba yo se los puedo decir con un programa donde se articulan 18, 19 instituciones no es fácil pero se va avanzando y eso es lo que se va creando conciencia la misma lo que usted hablaba la iniciativa Spotlight también es un ejemplo de como la cooperación también se ha dado cuenta de que solo trabajando unidos como un verdadero equipo es que se va a poder avanzar más en este flagelo de la violencia contra las mujeres en el mundo porque esta es una iniciativa mundial eso nace de Naciones Unidas con la Unión Europea y donde están llamando a todos los cooperantes a unar esfuerzos con el objetivo común de cerrar la brecha de discriminación y particularmente de la violencia contra las mujeres y las niñas por eso es que ahorita es de reconocer todos los esfuerzos que se hacen pero obviamente si nos integramos más por ejemplo en el programa Ciudad Mujer en la comisión interinstitucional en la que participa SUIAPA y que hay tenemos nosotros que estar más conscientes y el Congreso Nacional también en la Secretaría de Finanzas dar los fondos porque sin recursos también no se puede trabajar las instituciones que participan en Ciudad Mujer cada día se van sensibilizando más en cuanto a que deben dejar etiquetado su presupuesto para que lo que va a Ciudad Mujer es exclusivo para eso porque es una ventanilla de cada una de estas instituciones pero con enfoque de género ¿verdad? es decir el trabajo que la ley les otorga que la constitución les asigna cada una de las instituciones estas 16 instituciones pero con una ventanilla con enfoque de género para un servicio especializado para las mujeres y donde tratamos de eliminar barreras de acceso donde una mujer que llega a Ciudad Mujer que no tiene ningún requisito más que ser mujer tiene acceso en una misma visita a dos, tres, cuatro servicios y orgullosamente le podemos decir aunque nos falta muchísimo pero a dos años del primer centro que en este mes de marzo va a cumplir dos años el centro Kennedy más el que ya tenemos en Choloma ya también en San Pedro Sula se está construyendo en La Ceiba se está construyendo en Juticalpa y muy pronto en Choluteca y Santa Rosa de Copán se va avanzando cumpliendo el mandato que dio el Congreso Nacional también de que se instale progresivamente en el país pero ahí ya vamos trabajando en ese sentido para que ahí son hemos atendido a más de casi 170 mil mujeres que son historias de vida no son números yo puedo decirle 170 mil historias de vida que ha habido un cambio tenemos testimonios bellísimos porque yo le puedo hablar una semana entera de Ciudad Mujer soy creyente de que ese modelo de articulación y nuevo modelo de gestión va a ser el cambio también va a apoyar a seguir avanzando en estas políticas de protección pero también es importante escuchar a nuestras usuarias escuchar a a Doña Antonia que a los 74 años pudo aprender a leer y escribir porque tiene interés en seguir capacitándose mire que lindo a Doña Gloria por ejemplo que visitó Ciudad Mujer porque iba para el programa Actívate pero el llegar ahí se dio cuenta que ella era víctima de violencia cuando se le hizo el tamizaje ella empezó dice a llorar y la refirieron al módulo de atención y protección de los derechos y su vida le ha cambiado son testimonios que a uno lo motivan a seguir trabajando y además el compromiso de saber todo lo que nos falta pero que estamos aquí unidas hombres y mujeres porque este tema es de hombres y mujeres obviamente la batuta la tenemos que llevar a las mujeres porque nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades y eso es importante que la mujer participe en las cuestiones de política para que podamos hacer incidencia en dirigir esas políticas públicas con un enfoque de género solo tenemos una llamada en este momento vamos a atender una claro por supuesto vamos a dejarla hablar de inmediato únicamente suyapa vamos a darle paso a nuestra participante buenos días hola buen día yo estoy llamando porque me gustaría hacer una consulta es algo legal más que todo me gustaría que me orienten para saber a donde yo puedo dirigirme porque de momento me encuentro siendo acosada por mi expareja yo estoy embarazada y resulta pues que él está diciendo que es de él pero él no es de él y ahora está diciéndome que me va a demandar para una para quitarme no para solamente para fastidiarme creo la verdad no sé y quiero saber en donde puedo ir yo porque o sea me está molestando y está dañando también mi estado de salud gracias bueno tiene el centro ciudad mujer en la Kennedy puede asistir también puede ir al ministerio público puede ir pero yo la invito a que vaya al centro ciudad mujer Kennedy donde va a tener una atención integral no solo en el enfoque legal que usted quiere saber sino también para la atención de su salud para si usted quiere el desarrollo de sus habilidades y competencias ahí tenemos más de 40 servicios para apoyarla y orientarla y acompañarla sobre todo hay que ver si es de aquí ella porque si no es de aquí no porque ese es uno de los problemas de ciudad mujer que tiene poca tiene escasa cobertura no pero ya no tanto porque el otro año vamos a tener ocho centros más una modalidad móvil ya estamos cubriendo ya estamos cubriendo casi todo el país el centro el norte oriente occidente casi todos los servicios dirigidos a las mujeres siempre se ponen en una situación muy marginal verdad o sea y no le asignan el suficiente presupuesto para ir creciendo y realmente convivir todo el país porque somos el 52% de la población entonces violencia hay en todo el país entonces se requieren estos servicios en todo el país entonces yo quería intervenir más que todo para vincular esto de la migración que para nosotras es la expulsión de las mujeres obligadas del país porque por pobreza por situaciones de violencia porque aquí hay desalojos a cada rato por ejemplo hay campesinas que son desalojadas de sus territorios y les destruyen sus cultivos ahí después no miran para donde darle más que emigrar porque los ejércitos pues todo el mundo sabe que son creados para proteger a los grandes terratenientes grandes empresas megaproyectos mineros miren hace poco que una de las mujeres fue capturada y que defendían que estaban en contra de la minería y que al final fueron liberados pero que esto todo esto les provoca una serie de conflictos venían las mujeres imagínense que en el desalojo de San Pedro de Tutula habían mujeres embarazadas entonces yo creo que aquí se requiere una ley de reforma agraria integral con enfoque de género que eso ya fue introducido en el congreso y que a estas alturas pues todavía no ha sido agendada creo que ni dictaminada entonces para poder no se trata solo de anuncios de no migre ni nada y la gente puede ver miles de anuncios de migración y aunque en la cadena todo este corredor migratorio se viven terribles cosas las mujeres trata hay un montón de cosas pero la verdad que la situación del país la hace si no tomamos medidas en este país para evitar todo este tipo de conflictos desalojo despojo y todo esto y la pobreza atender la pobreza con seriedad verdad las mujeres van a seguir mirando atender la violencia o sea las mujeres van a seguir mirando hacia el norte o mirando hacia España pero la ruta más peligrosa es la del norte ¿no? yo creo que si hablamos de retrocesos en este país ya hablamos de avances pero si hablamos de retrocesos y si hablamos de abusos sexuales estamos hablando de casi un promedio de 2.300 anuales mujeres y niñas que sean abusadas sexualmente cada año y que cada 3 horas una mujer es agredida sexualmente y que el acoso bueno el acoso se mira a diario en las calles y todo eso y uno de los retrocesos que tuvimos en el 2009 fue la la prohibición ¿verdad? mediante decreto ejecutivo de la PIL de Anticoncepción de Emergencia que para nosotras es el único país de Centroamérica que tiene prohibido la PIL de Anticoncepción de Emergencia yo le pediría al Poder Ejecutivo que considere eso y que a nivel de la Secretaría de Salud deróen ese decreto ejecutivo porque es una derogación de un decreto ejecutivo porque esto esto ayudaría si usted lo mete dentro del cuadro básico de medicamentos esto ayudaría a aquellas niñas que han sido abusadas sexualmente que les pudieran aplicar el protocolo así como se aplica con VIH o sea que también le dan retrovirales y todo eso a la gente a las mujeres que han sido abusadas y niñas que han sido abusadas entonces yo creo que eso es importantísimo tomarlo y no dejar la influencia de fundamentalismos porque los fundamentalismos son digamos reglas religiosas que yo también soy si yo voy a donde la Virgen de Suyapa o sea pero yo creo que una cosa es la regla de la iglesia y otra cosa son las políticas de Estado entonces que no podemos convertir las reglas religiosas en políticas de Estado entonces eso es una deuda que tiene el Estado con las mujeres hondureñas el derogar ese decreto y el otro que por eso anda este español o verde yo aquí es la despenalización del aborto no sé si lo vamos a lograr que yo esté viva o ya me he muerto pero que se recuerden que fue una lucha importante y sigue siendo una lucha importante para las mujeres yo le digo a todas las mujeres en este país pongámonos el pañuelo verde porque no es posible que se obligue a niñas de 10 11 años que han sido abusadas sexualmente como a a llevar a final a término un un embarazo eso es tortura según la convención contra la tortura bien tenemos en este momento a Yasmin Lobo que nos habla desde Pimienta Cortés buenos días Yasmin buenos días aquí llamando para felicitar a esta gran dama a la señora Rosa de Lourdes por ese programa tan lindo que tienen de Ciudad Mujer y en especial Ciudad Mujer Móvil que ha venido aquí a Pimienta Cortés y nos ha ayudado bastante con lo que son la doctora la abogada la psicóloga muy lindo programa y nos ha ayudado bastante en nuestra comunidad y felicitando a la primera dama y al presidente de la república Yasmin nos hablaba desde Pimienta Cortés pues ahí está doña Rosa de Lourdes reconocimiento para este programa de Ciudad Mujer y esa modalidad móvil también es muy importante ya tenemos instrucciones del presidente de la república también de ampliar la modalidad móvil para Francisco Morazán porque hemos visto ese es un modelo que más bien más acerca todavía los centros como están fijos ¿verdad? digamos en Cortés es privilegiado porque tiene un centro en Soloma tiene un centro en San Pedro Sula y tiene la modalidad móvil pero hemos visto porque eso es importante cómo acercar más porque hay situaciones de pobreza hay mujeres que viven en el interior en lugares que son difíciles de que ellas puedan tener acceso a los servicios públicos sobre todo los servicios para el tema de la protección de sus derechos y la salud que es tan importante porque uno de los flagelos también aparte del de la violencia que es la primera causa de muerte de las mujeres la segunda causa es el tema de la salud los cánceres el de mama y el cervicuterino y eso ya nadie debería de morir ninguna mujer debería de morir o bajar los índices porque eso con una prevención llegando a tiempo haciéndose sus chequeos se puede prevenir perfectamente con también tratamientos como el del virus del papiloma humano y todo podemos prevenir el cáncer tanto el de cervix como el de mama y eso son todas manifestaciones de la violencia porque a la hora de las horas las mujeres como tenemos tantos roles asignados ahora que también salimos a trabajar a la calle pero también no nos han quitado los roles o sea tenemos todavía que seguir haciendo el rol de la casa el rol de amiga de cuidado de personas nosotros nos dejamos de últimos siempre porque seguimos con una variedad de roles por eso es importante el día de hoy recordar como día internacional de la mujer y sobre todo día internacional de la mujer trabajadora porque esta lucha se dio para reivindicar los derechos laborales como el derecho al voto también pero el tema de como la igualdad de salarios para igual trabajo igual salario y la igualdad de oportunidades eso hablábamos por ejemplo hay que ver las mejores prácticas en países europeos como para dejarnos en igualdad hablábamos con su yapa le digo ¿por qué no le dan al hombre el pre y post natal también? así el patrono sabe que contrate una mujer o contrate un hombre van a tener pre y post natal si hay un embarazo de su cónyuge ¿verdad? entonces nos acerca en igualdad de condiciones porque a la mujer nos castigan o sea el privilegio de dar vida imagínense el privilegio que en eso somos privilegiadas pero nos los castigan en el tema laboral porque nos tienen que dar pre y post natal entonces déjenos en igualdad de condiciones y que sea allá hay varios países que lo han implementado estoy segura de los que usted mencionó de donde ha venido la lucha también en favor de los derechos de la mujer pero también hay un mayor nivel educativo entonces tenemos que trabajar mucho en la educación trabajar con nuestras niñas y niñas para ir inculcándoles y que podamos hacer estos cambios culturales de manera generacional ¿verdad? y bueno hablando precisamente del tema generacional me gustaría consultarle a la diputada que forma parte de esta nueva generación en el congreso desde su punto de vista creo usted que a medida que ha avanzado la sociedad y en este cambio bueno entonces vamos a darle paso antes de la pregunta a Marta desde el progreso Marta con su con su participación buenos días hola aunque saliera un poquito del tema pero como se trata de la mujer yo soy una persona que tengo 25 años de tener en hogar con un señor no somos casados yo quisiera que en la ley se aprobara una ley donde la mujer tenga derechos aunque no sea esposa porque según la ley uno no tiene derechos porque no es esposa porque no hay matrimonio tengo 25 años de casado y ante la ley no tengo ningún derecho quisiera que hubiera una ley y ustedes como mujeres en ese aspecto aunque no es del tema lo que se está hablando pero como mujer y ahí me 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 expreso buenos días gracias Suyapa antes de darle la palabra adelante a Carla no pero igual tiene tiene derecho aunque 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 no esté casada verdad o sea porque tienen hijos tienen bueno entonces eso se puede llevar a los juzgados de familia lo que necesita es una buena asesoría habla de Choloma puede ir a Ciudad Mujer también puede ir a San Pedro Sula ahí tiene San Pedro Sula y Choloma creo que San Pedro Sula le queda más cerca el centro Ciudad Mujer ahí la van a asesorar legalmente tenemos ahí en el módulo de atención y protección de los derechos para que la asesoren en ese tema para que ustedes por eso le digo la educación es la base porque tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos para poderlos ejercer me imagino que al mismo hombre le dice que no tiene derechos yo quiero aprovechar también para decir que a nivel de acciones afirmativas en el país solamente está Ciudad Mujer como acción afirmativa definitiva o sea porque solo atiende mujeres es un programa especial de mujeres que necesita más cobertura y eso está claro hasta la misma Ciudad Mujer verdad de que necesitan más cobertura y están peleando por eso y el otro es la tipificación del femicidio verdad porque el femicidio porque ley contra la violencia doméstica no es afirmativa porque entran hombres también la acción afirmativa es cuando solamente es para las mujeres entonces exactamente con un enfoque especial para las mujeres las unidades especializadas en muerte violentas de mujeres y femicidio una acción afirmativa lo mismo la fiscalía especial de la mujer entonces entonces eso el instituto nacional de la mujer verdad pero de ahí o sea casi todos los programas son mixtos y todas las cuestiones son dirigidas mixtas y antes de que hable la diputada yo quería recordarle que vamos a hacer pero que vamos a hacer aquí para que realmente desengaveten la ley integral de educación integral para la sexualidad la desengaveten porque está engavetada la ley del trabajo doméstico la ley en contra el acoso político hacia las mujeres y la ley de cazarrefugios mire una debilidad que tenemos en este país son las cazarrefugios necesitamos fortalecer las cazarrefugios y la ley va a venir a fortalecer las cazarrefugios y lo otro es para que usted que siempre ha estado con nosotras y va a las reuniones con nosotras y las otras compañeras también diputadas las otras diputadas que asisten a las reuniones puedan hacer una influencia entre el congreso para en el sentido de que al introducir una iniciativa de ley que no se introduzca cualquier iniciativa de ley que tenga que ver con las mujeres porque el problema es que a veces emiten meten los diputados por querer verdad y diputados hombres bastantes diputados hombres he visto yo introduciendo y esto está mal que la introduzan sino que la consensúen altamente con las organizaciones de mujeres porque una ley que va a favorecer que favorece los derechos de las mujeres tiene que ser consultada porque puede convertirse en un retroceso enorme en lo que hemos podido avanzar y más bien retrocesos no queremos hemos estado como vallas de contención históricamente tratando de detenir por eso decía la licenciada Rosa que hemos estado como a veces decimos hemos avanzado y de repente de un solo trancazo vamos para atrás que tenemos antes de darle la palabra a la diputada que la vamos a dejar hablar también tenemos una llamada de un caballero de don Rigoberto Mendoza muy buenos días don Rigoberto buenos días yo lo felicito ahí en su programa lo estamos viendo siempre miramos ahí canal 11 y todo eso pero estoy aprovechando que veo yo que las muchachas aquí las señoras y todo eso un programa muy bonito pero a todo esto yo quiero hacerle un llamado a los diputados de aquí de Cortés hombre que visiten la sala de emergencia del hospital catarino mira eso da horror entrar allí hombre mire no hay medicamentos no hay nada mire aquí solo el zancudo del transmisor del del dengue pero mire anda soplando la tuberculosis aquí en este país hombre no se imagina como anda gente con la tuberculosis en la calle no le dan prioridad a eso no hay salubridad no hay un salubrista no hay un hipermiólogo de salud pública o que no tienen hipermiólogos no tienen salubrista salud pública eso da tristeza en este país hombre nosotros la pobreza que tenemos aquí hay discúlpenme que yo les digo eso saludo mucho gusto buen día con respeto para todas ustedes que están ahí las estoy viendo y muchas gracias oye disculpen gracias don Rigoberto bueno también ha tratado un tema muy importante y es la situación de la salud así que tengo otra llamada Carla ya vamos a vamos a darle paso a doña Nilda me dijeron Mirna Pacheco muy buenos días Mirna doña Mirna yo creo que también ustedes deberían de impulsar en cada municipalidad un programa dentro de las municipalidades hay una oficina de la mujer bueno al menos en nuestra municipalidad hay una oficina de la mujer la cual pasa activa permanentemente yo soy regidora municipal del municipio de Taula de Comayagua yo creo que deberían ustedes de hacer esto ya que no tienen modelos a nivel nacional como lo estaba diciendo Suyapa Martínez creo que debería de impulsar más a que estas oficinas de la mujer en cada municipalidad se activen sean más eficientes porque muchas veces eso pasa que aunque hay oficinas de la mujer en algunas municipalidades no viven activas permanentemente por ejemplo ustedes deberían de preparar programaciones para dar capacitaciones a orientar a la persona que está en esa oficina o convocarla a orientarla para que pueda dar más impulso porque la verdad créanmelo a lo mejor ustedes no se dan cuenta pero no hay mucha publicidad al respecto en los municipios entonces muchas mujeres sinceramente no se dan cuenta de estos programas pero si ustedes hicieran activamente una publicidad entonces sería beneficioso en los municipios hay muchos municipios que están muy remotos nosotros estamos en el centro pero hay muchos municipios que están remotos y hay muchos municipios que no cuentan las municipalidades con una oficina de la mujer que eso debería de ser fundamental en todas las municipalidades porque por eso hay un porcentaje para que se lleve a cabo esta labor entonces ustedes sí deberían de impulsar eso sería beneficioso para muchas mujeres porque en realidad como lo dijo Suyapa Martínez a nivel nacional está la violencia a nivel nacional está que las mujeres no pueden identificar cuando están siendo violentadas porque muchas veces no es necesario un golpe como lo estábamos diciendo muchas veces con solo una palabra está usted violentando los derechos de una mujer imagínese lo que acaba de decir la señora yo no tengo derecho no existe ley para mí solo porque no soy casada ella está equivocada porque si existen leyes para eso independientemente del matrimonio hace muchos años atrás se dio una ley para eso gracias Mirna Pacheco que nos está llamando desde Tabla B Carla en cuanto a las generaciones este discurrir de las generaciones y hemos pasado de la generación Y la generación X a la generación Y ahora a los millennials y desde esa posición en el Congreso Nacional en el cual le toca estar y lo mencionaba también el Papa Francisco decía los jóvenes no son el futuro son el presente tenemos alguna oportunidad alguna oportunidad con los jóvenes especialmente los muchachos de cambiar su mentalidad hacia las mujeres y como en el Congreso Nacional las mujeres jóvenes están haciendo incidencia bien si en efecto es nuestra responsabilidad como mujeres jóvenes continuar con la lucha que las mujeres que nos anteceden han empezado esto no es cuestión de si me gusta o no me gusta es una cuestión de supervivencia de las mujeres es una cuestión de supervivencia de la ciudadanía en general y es por eso que como diputados no solo estamos en el deber sino en la obligación y mencionaba suya para que les acompañemos a las reuniones y es porque en lo particular soy fiel creyente que la mejor forma de legislar es estando en contacto directo con los expertos y con los afectados directamente en estos temas entonces así como millennials yo invito a toda la juventud que seamos responsables con nuestra sociedad que no nos preguntemos qué va a pasar sino qué puedo hacer yo para mejorarlo y una forma de mejorarlo es estudiando y estando en constante atención a la problemática del país en ese sentido saliendo del foro vamos a un cabillo abierto vamos a participar de un evento importantísimo llevado a cabo por la alcaldía municipal para escuchar de la problemática de las mujeres es un cabillo abierto pero dirigido al tema de las mujeres es importante que nos escuchemos me pedían disculpas por no haber podido hablar pero es importante que nos escuchemos muchas veces estamos pensando más en qué tengo que decir yo pero no en escuchar al otro y en la medida en que escuchemos vamos a aprender más y en nuestro caso vamos a legislar de mejor manera no sé cuánto tiempo tengo y me interrumpe pero si hay algo un tema muy importante para aclarar es que como diferentes instituciones como mujeres debemos de encaminar todos estos esfuerzos a la justicia preventiva mire tenemos Cefas en los próximos días vamos a hacer una visita a Cefas ¿qué mujeres están en Cefas? son mujeres que tal vez por ignorancia están ahí mujeres que porque tal vez el esposo por la por la causa que haya sido cometió algún ilícito entonces ella se vio envuelta también en el ilícito y ahora está en Cefas pero no estamos combatiendo la justicia de manera frontal y directa para apoyar a la lucha contra la a favor de la mujer atrás de cada mujer hay una familia entonces la lucha a favor de la mujer también contribuye al fortalecimiento del eslabón más sólido de toda sociedad que es la familia atrás de todas aquellas mujeres que actualmente están en Cefas hay niños ¿quién actualmente está pendiente de todos esos niños? no es responsabilidad de los abuelos estarlo no es responsabilidad de las escuelas la primera escuela es en casa y en ese sentido la mujer juega un rol importante en la sociedad y es precisamente ese el enfoque del por qué luchamos a favor de la mujer hondureña no estamos en contra de los hombres no estamos en contra de los caballeros no estamos en contra de la familia al contrario estamos a favor de empoderar a mujeres para que juntas podamos desempeñar el rol tan importante que nos corresponde dentro de la sociedad diputada vamos a hacer una nueva pausa comercial quédese con nosotros en el foro la entrevista conmemorando el día internacional de la mujer la rach y compañía número uno en ferretería presentó ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares Botánica Work Circulación Crema alivia las piernas pesadas y adoloridas un producto europeo elaborado con componentes 100% naturales elimina los síntomas de pesadez hormigueo y cansancio de piernas luce unas piernas sanas e hidratadas con Botánica Work Circulación Crema indicado para la hinchación de piernas a nivel de tobillos y pantornidas elimina las venas dilatadas y pronunciadas controla los trastornos circulatorios periféricos y reduce la intensidad de moretes y hematomas de venta en farmacias en todo Honduras Yo soy alcaldesa y mis compañeros de partido me han dicho que no tengo liderazgo que a saber que hice para llegar donde estoy Durante la campaña electoral yo recibí acoso e insinuaciones de compañeros y cuando me quejé me dijeron que así no iba a conseguir votos A mí varias veces en el Congreso me han amenazado con retenerme el pago o con marginarme si no apoyo iniciativas a favor de ciertos grupos Las mujeres no deben pagar ese precio por participar en política Campaña no es el costo Alto a la violencia contra las mujeres en la política Si quieres ver la tele y navegar pero tu conexión no funciona Cámbiate a Cable Color Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color el internet más rápido de Honduras una empresa sin por ciento catracha Los virus atacan constantemente nuestro organismo por eso necesitamos reforzar nuestra defensa para ello existe ViuCiv un poderoso antiviral que refuerza el sistema inmunológico reduciendo así los síntomas de enfermedades como gripe sinusitis rinitis asma bronquial amigdalitis infecciones dengue AH1N1 busquen en cualquiera de nuestras presentaciones ViuCiv un producto calidad europea Si alguien se opone a esta boda es hora de impedírselo porque si estás enamorado y quieres casarte Canal 11 te regala la oportunidad de ganarte hasta la casa ven con tu pareja a contarnos tu historia de amor este sábado 9 de marzo a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de ART Media Canal 11 Tegucigalpa o envíanos tu video a Facebook Pleca Canal 11 HN contándonos tu historia de amor porque estás a punto de ser parte del primer concurso de parejas donde podrás ganar el matrimonio la luna de miel y casa propia requisitos ser mayores de edad dispuestos a viajar tener planes de matrimonio que esperas es momento de tenerlo todo por amor continuamos con más de la entrevista con Raúl Bayanares sin duda alguna este tema de la conmemoración del día internacional de la mujer y nuestros derechos y nuestros deberes pues es un espacio en el cual hay mucho que decir hay mucho que hablar y una hora y media se hace corta así que pues ya en en la recta final del programa les doy la palabra a cada uno de ustedes para que hagan sus conclusiones finales y su llamado de atención pues a las mujeres hondureñas hoy en la conmemoración del día internacional diputada muchas gracias bien en conmemoración al día internacional de la mujer animamos a todas las mujeres hondureñas a que seamos sororas entre nosotras que haya hermandad entre nosotras que no nos apresuremos a juzgar o criticar a una mujer en la sociedad machista en la que vivimos sepamos que atrás de cada mujer hay una historia una historia que muchas veces no conocemos entonces antes de juzgar pensemos en que es mujer es mi hermana y en ese sentido solidaricémonos con las mujeres además exhortamos al despacho de finanzas al poder judicial al ministerio público que ejecuten el presupuesto que ya fue aprobado por el congreso nacional para acercar y para combatir la lucha a favor de la mujer les esperamos en el evento del cadrito abierto el día de hoy a las 10 de la mañana en la alcaldía municipal del distrito central donde sabemos que vamos a recopilar información importantísima para legislar a favor de ustedes y como una última frase mujeres hondureñas pensemos en igualdad construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio feliz día gracias muchas gracias carlita por esta oportunidad esto es son foros que debemos aprovechar estas guerreras que están en este foro que estamos acá continuando la lucha recordando hoy todas las gestas que han venido realizando grandes mujeres grupos organizados de mujeres que han trabajado y también hay que reconocer el trabajo que muchos hombres han hecho que reconocen que en la igualdad y en la equidad de género está el progreso de cualquier nación yo solo quiero recordarles que honduras es mujer y que nos corresponde a las mujeres continuar esta lucha que han iniciado estas que nos han precedido mujeres maravillosas extraordinarias que nos han precedido en la lucha y que debemos continuar reconociendo que si bien hemos avanzado que han habido acciones afirmativas a favor de la mujer pero que también vemos en el horizonte que nos falta mucho todavía por avanzar y unidos así el poder legislativo apoyando todas las iniciativas pero trabajando coordinadamente porque como hablábamos en este foro solamente si nos unimos y trabajamos de manera coordinada vamos a lograr avanzar así como este programa Ciudad Mujer es un nuevo eslabón para el fortalecimiento de las políticas del Estado en favor de la protección integral de los derechos humanos de la mujer así podemos seguir avanzando y logrando mucho más oportunidades hasta que podamos eliminar esas odiosas discriminaciones hacia la mujer hondurena Bueno, yo quiero aprovechar así rapidito para hacer un reconocimiento a las feministas históricas que están vivas en este momento y que seguramente nos están viendo María Elena Méndez Mirta Kenny Ana María Ferreira María Virginia Díaz Honorina Rodríguez Miriam Suazo Ilse Villatoro María Santos Paz Sara Tomé Gilda Rivera Regina Fonseca María Antonia Martínez Eva Sánchez María Luisa Regalado Merlin Ejigure Cristina Alvarado Marta Peñalba y seguro se me quedan muchas más y a las muertas a Berta Cáceres y a Gladys Lanza Gracias Gracias a estas mujeres cada una en su campo que nos han acompañado durante el foro la entrevista el tema ha sido la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la situación de la mujer hondureña esperamos que la información haya sido de utilidad ya sabe usted donde dirigirse entonces si tiene algún problema alguna consulta con respecto a su posición dentro de su hogar o laboral o donde sea que usted se desempeñe este ha sido el programa la entrevista que esté bien yo me despido buenos días Música Música Canal 11 Somos Canal 11 Somos Canal 11 Canal 11 Vive con nosotros El siguiente programa es apto para menores de edad acompañados de un adulto Seguiremos siendo quienes dicen la verdad ¿Qué porquería es esa? Pero bueno chica, tú crees que estás cocinando para una cárcel Porque eso es lo que parece esa basura que me traje